Está circulando por las redes sociales un corte de Javier Milei arengando a protestantes en Cuba en contra del régimen a que se liberen, a que defiendan las ideas de la libertad y que nada, que se unan a esa religión que pregona Milei que es el anarcocapitalismo y vio la libertad carajo como siempre arenga el señor Milei. No se sabe exactamente de cuándo es ese corte porque aunque está circulando uno no sabe si es de las protestas en pandemia que se hicieron muy notables en Cuba que fueron reprimidas por supuesto y que con las represiones uno nunca está de acuerdo pero el punto es que ciertamente Javier Milei entre otras fuentes de financiamiento de su campaña para la presidencia que alcanzó en diciembre del año pasado en el Balotage o en la segunda vuelta pues recibió y se ha dicho muchas veces que recibió financiamiento de ese empresariado poderoso cubano. Una muestra de ello que de alguna manera lo estaba promocionando y estaba de visita en Argentina es la congresista cubana, cubano estadounidense, María Elvira Salazar, muy conocida porque fue también reportera, fue periodista de la cadena Univisión y de lo que se ha dicho en los corrillos todavía menos noticiosos y más de oficio es que Javier Milei de alguna manera tiene que ir pagando esos favores, esos financiamientos que recibió de esos empresarios cubanos que por supuesto lo que desean de manera ideológica y también de intereses económicos que establecerían en Cuba es que caiga por fin el régimen cubano que está obviamente en crisis, Milei tiene que pagarlo. Si ese video en efecto es viejo, se puede demostrar, pues no duden ustedes, yo no tengo la menor duda de que en los próximos días Javier Milei grabará un corte arengando a los protestantes a tumbar, a luchar para que caiga el régimen que ahora está en manos del presidente Díaz-Canel. Que por cierto, hay que decirlo señores, Díaz-Canel no ha podido manejar de la mejor forma este gobierno en Cuba, ¿por qué no lo ha podido hacer? Hay muchísimos factores. Hay que decir que el bloqueo, aunque se dice muchas veces, bueno mira el bloqueo y se usa como excusa, es cierto que está el bloqueo, es cierto que hay un bloqueo fuerte contra el gobierno cubano y por ende contra su pueblo, porque es una medida que castiga mayormente al pueblo y ahora está en sus últimas porque no ha podido siquiera el gobierno cubano poder recurrir a ese juego, a esa válvula de escape que tradicionalmente usaba y recurría al mismo gobierno de Fidel Castro, que es el del mercado negro, el de conseguir las cosas por contrabando. Y ahora ni eso aparece, ni siquiera aparece para contrabando y eso es un problema serio porque es verdad que literalmente hay hambre, es verdad que literalmente no aparece con qué comer, eso es muy cierto, eso agrava la situación. Pero todavía más, todavía más, Díaz-Canel no ha podido siquiera poder parar la vida, digamos, diferente de segunda planta que se dan dirigentes cubanos, altos dirigentes del Partido Comunista Cubano respecto del pueblo. Y eso es algo, excúsame Charro Bachatero, y eso es algo que lo tenía muy bien controlado Fidel Castro. Fidel Castro en ese sentido no daba chance. Fidel Castro tenía a su gente y a su funcionariado, inclusive a su familia, en una suerte de fortaleza donde aquí todos somos iguales y todos tenemos que tener una vida muy frugal. De hecho, para quien no me crea, pues busquen una entrevista que le hizo María Elvira Salazar, precisamente la congresista republicana cubana, estadounidense, a una ex esposa de uno de los hijos de Fidel, que desertó. Y cuando Elvira Salazar piensa que iba a dar un palo noticioso respecto de la vida suntuosa, ella decía, no, muchachos, teníamos nosotros que ir al mercado negro, ajosía un televisor. Tenía el esposo mío, o sea, el hijo de Fidel, que decile a empresarios que empezaban a hacer inversiones bien poderosas y significativas ya, que lo invitara a una cena. O sea, hizo quedar al tipo como el hijo, como el príncipe rastrero de un rey. Que eso es lo que ella quería hacer, era totalmente lo contrario, y no le salió. Entonces, Díaz Canel no ha podido siquiera tapar eso, o quizás no ha querido. Y mostrando un nuevo a vez el descontento en la población, diciendo, en efecto, pero vean acá, uno de los postulados del comunismo en el que se basó Fidel, que era el soviético, es que todos somos iguales. Entonces, ya no somos iguales, ya no somos iguales. Y la gente va a protesta por eso, ¿no? La gente protesta porque obviamente hay unas diferencias que Díaz Canel o no está interesado en manejar la apariencia siquiera, o sencillamente por ineptitud no ha podido lograr. Se pueden mezclar las dos, yo creo, ¿eh? Pero miren, no solamente desde ahora el pueblo cubano obviamente está pasando hambre. Aún con Fidel Castro, aún con Fidel Castro teniendo todo este control y todo lo que estaba explicando Edwin, yo tuve la oportunidad de vivir a 15 minutos de Varadero en un pueblito que se llama Sabanilla, que pertenece a la provincia de Matanzas. Y la gente de ahí, los habitantes que tuve la oportunidad de platicar con todos esos viejos, a mí me comentaban que cuando Fidel decidía ir a su villa, a su finca, que tenía en Varadero, que en ese momento Varadero era el centro turístico más importante del mundo, búsquenlo ahí, National Geographic tiene una publicación, una revista de 1998, si no me equivoco, donde habla de Varadero como máximo, una playa impresionantemente bella y el puerto turístico más importante del mundo en esa época. Y él tenía una villa ahí, me decían los comunitarios de ahí que había que cerrar las calles, Varadero se divide en calles por números, de la 1 a la 99, y tenían que cerrar creo que de la 1 a la 35 porque el señor Fidel llegaba en un helicóptero de la Fuerza Aérea y aterrizaba en la playa de Varadero para acudir a su finca. Ningún extranjero, ningún cubano podía estar en esas áreas. Entonces, en ese sentido, le estoy diciendo lo que a mí me dijeron más, lo que yo he leído en la biografía de él que coincide y además coincide también con las declaraciones que ha hecho uno de sus guardaespaldas también, y una cocinera que creo que fue también la periodista Salazar que también la entrevistó, una de las cocineras privadas de Fidel Castro porque creo que tuvo como 80, porque se cuidaba muchísimo por todos esos intentos de asesinatos que tuvo a través de la comida y a través de otras cosas. Pero miren cómo era esto en ese sentido porque muchos piensan que cuando Fidel estaba, digamos que el pueblo cubano tenía mayor accesibilidad a cosas y cuando yo estaba allá no era así, no era así. O sea, los cubanos han sufrido durante más de 50 años la escasez de alimentos, la escasez de electricidad, la escasez de drenajes públicos. Han sufrido muchísimo. Últimamente, cuando Raúl estaba como presidente, fue que se abrió un poquito o que los norteamericanos decidieron desbloquear ciertas áreas. Por ejemplo, les permitieron el acceso a internet, les permitieron que los cubanos pudieran recibir remesas porque antes era imposible tú recibir una remesa. Antes los cubanos no podían vender un vehículo o no podían vender o alquilar una casa. Ahora ya se puede. Hubo una cierta apertura para que el cubano tuviera acceso a estas situaciones. Cuando Fidel Castro estaba, si bien es cierto que existía este mercado negro o este contrabando de artículos, porque, por ejemplo, a mí me sorprendía que aún estando el bloqueo, cuando yo estaba en las playas de Varadero, yo encontraba Coca-Cola. Pero ¿dónde encontraba yo Coca-Cola y productos de alguna manera estadounidenses? No todos, pero los encontraba dentro de los hoteles. Y se supone que el bloqueo era tajante. Ningún producto norteamericano iba a llegar a tierras cubanas. Y, sin embargo, insisto, había Coca-Cola, que yo me acuerdo que en ese tiempo... Pero es lo que te digo, había mercado negro. Pero es que el gobierno estadounidense ha resiado tanto el bloqueo, más recientemente, que ni eso aparece. Ni eso aparece, Charro. Entonces, difícilmente ahora, difícilmente, no he estado, pero sigo conservando la amistad con mis amigos y nos escribimos y demás, difícilmente puedes encontrar una Coca-Cola ahora, hoy en día, en Cuba. Eso te habla del producto de esto que está diciendo, de que hasta el contrabando de esos artículos básicos, pues obviamente está cerrado. Pero aquí yo lo que quería hacer era una puntualización, porque muchas veces piensan que ese comunismo que implantó Castro era el comunismo solamente, o mejor dicho, para todos, pero excepto él. Ese personaje inventó, o mejor dicho, dio la orden, por ejemplo, Fidel Castro, para que se hicieran puros para él, específicamente. Él mandó a hacer la fábrica de Coiba, al lado de su casa, pegadito ahí. Fue una instrucción, después de que llega el poder, para un uso primero personal, porque era fanático del puro. Era fanático, y eso lo transportó después, cuando un poco empezó a viajar y visitaban los jefes de Estado Cuba, como un regalo de una caja especial de Coiba para todos los jefes de Estado. A donde iba Fidel Castro afuera, llevaba su caja de cigarros para regalarlo al país o al presidente que lo iba a recibir. Lo que te quiero decir es cómo él luchaba por ese comunismo, cómo estaba pensando que todos o comemos huevo todos, o comemos yuca todos, nadie puede comer carne aquí si no comemos todos. Sin embargo, él se daba ese tipo de lujos, por ponerles un ejemplo. ¿Y qué está pasando con el actual presidente? Precisamente que yo creo que no tiene esa capacidad, ni siquiera de talento para poder manejar una situación, una crisis alimenticia que viene sufriendo el pueblo desde hace más de 50 años, y además no tiene el control militar ni el poder militar que Fidel Castro tenía. Esa es una de las cuestiones que Fidel Castro cuidó perfectamente bien, para seguir teniendo control absoluto de todo lo que sucedía en esa isla. Sin ese control militar, Fidel Castro difícilmente iba a poder durar tantos años como dictador. Difícilmente le iba a durar. Yo lo de los lujos lo dudo muchísimo, porque Fidel Castro, si uno de sus grandes talones de Aquiles es sencillamente que él se creyó este tema del comunismo y como una suerte de sacerdote de eso, porque además tenía una fe católica, él venía de una fe católica profunda, y él en ese sentido era como una suerte de religioso, de sacerdote del comunismo, y me parece muy difícil creer que él vivía con privilegios. Yo sé que hay muchos libros que se han escrito al respecto, yo sé que hay muchas versiones de gente que han desertado a Miami, pero mucha gente de cerca, mucha gente de cerca, mucha gente de cerca no, habla de ese tipo de cosas, pero con las acciones es que tú te das cuenta que, bueno, pero ¿dónde está esa fortuna de Fidel? ¿Dónde es que están esas cosas? Dime cómo el tipo vivía como un pachá, si vivía con una frugalidad tremenda. Pero escúchame, para que tú sepas eso, mira, por ejemplo, cuando Fidel Castro es apresado por el alzato al cuartel Moncada y que pasa algunos días en la cárcel, cuando sale, se exilia y se va a México. Desde México es que se planea la revolución. En México conoció a todos los personajes y reunió a todos los personajes que tuvieron a esos 49 famosos barbudos, ¿se acuerdan? Que ahí justamente es donde conoce a Ernesto el Che Guevara en México. Pero hay muchísimas imágenes, hay muchísimos documentos y libros cómo vivía Fidel Castro en México. Si bien es cierto que tenía un bajo perfil en México, precisamente producto de que estaba organizando la revolución, Fidel Castro no vivía mal, no vivía mal en México. Vivía en una zona bien, vivía en una casa bien. Y hay unos comentarios de escritores que se refieren a que Fidel Castro siempre estuvo bien vestido, siempre andaba regio, siempre andaba con ropa buena, no sé si de marca o no en esa época, pero andaba con un buen reloj, andaba vestido, andaba en un buen carro en México, en la Ciudad de México. Creo que era la colonia Santa Úrsula Cuapa, si no me equivoco. Entonces, ya te puede marcar que a pesar de todo eso, acuérdense que sus papás de Fidel Castro no eran pobres. Fidel Castro no era una persona pobre, era una persona clase media alta. Entonces, estaba acostumbrada a ciertos lujos, a pesar de que él lo pudiera decir. Imagínense, es expulsado, se va para México y planea una revolución, pero de alguna manera sigue teniendo su lujo. No es que estaba viviendo en México como muy simple. Entonces, yo creo que Fidel Castro, oye, desde ese momento a mí me decía eso, que cuando iba a llegar al poder, si así, preparando la revolución, si así, escudándose, escondiéndose todo lo que tenía, todo el dinero que le llegaba para la financiación de la revolución. Entonces, no era que viviera escondido, tras bambalinas, con unos sandalias, con un solo pantalón para todo el mes. No, él vivía y comía bien, le gustaba comer bien. Yo creo que para criticar, para criticar ese tipo de cosas, para entrarle a la revolución fallida de Fidel Castro, hay muchísimos argumentos, pero ese no es. Porque es que Fidel se creía el asunto. Por eso es que yo te digo que ahí no vamos a salir bien, porque muchas veces eso son informaciones, tergiversaciones que se dan. La revolución cubana ha caído. ¿Por qué? Porque se basó en un fallido modelo, a su vez que de su padre, que es la revolución rusa. La revolución rusa o la revolución soviética. Bolchevique. Revolución soviética, revolución bolchevique, cayó ¿por qué? Porque se hizo una hiperplanificación de la economía, una cosa que no existe en la vida real, una cosa que no se puede sustentar. Y por eso ese fracaso soviético. Luminoso, pero fracaso al fin. Que encaminaron los norteamericanos también. Claro que sí. Más allá de la naturaleza, el propio sistema fallido, pero los norteamericanos eran los primeros en que eso desapareciera. Por supuesto. El fracaso de la Unión Soviética se puede explicar de muchas maneras, igual que el fracaso de la revolución cubana que se basó en eso. Y en gran medida, por eso cae, además de que también esta revolución cubana le dio muy duro el bloqueo de su papá ahí al frente que tiene, a 90 millas solamente, que es Estados Unidos. Hay muchas razones para explicar eso, más allá de Fidel Castro. Yo lo que creo también, finalmente, que Estados Unidos está apurando todo esto, quizás una caída del régimen cubano, porque necesita asegurar ciertos espacios. Está cayendo ese imperio estadounidense, pero necesita asegurar ciertos espacios y más ahora que ganó Putin. Más ahora que ganó Putin nuevamente en Rusia. En Rusia no tiene ningún problema con eso, ellos no son democráticos. Por más videos que usted ve ahí de que obligan a la gente a votar, bueno, yo no sé, esa autoridad de esos videos hasta la duda un poco. Pero usted puede estar seguro que Putin tiene un apoyo mayoritario de la gente. La gente en Rusia no coge corte con eso de la democracia. Se entienden los regímenes, los regímenes de ellos, para ellos hay otra cosa. Lo entienden de otra manera. Pero encaminado por el mismo Putin, Putin no es una blanca palomita. Bueno, ningún presidente es una blanca paloma. Que ha desaparecido. Ningún presidente es una blanca paloma. Ha desaparecido a sus principales opositores, encarcelados o aparecen muertos. Sí, 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 pero lo que te quiero decir es que... Y Jeffrey Epstein. Sí, está bien, estoy de acuerdo. Por lo tanto, un ejemplo. Sí, 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 pero lo que estoy diciendo es que no pongamos a Putin como el más demócrata del mundo. Sí, pero tiene legitimidad. Pero tiene legitimidad. Sí, tiene legitimidad por unas acciones que viene traslado desde hace más de 20 años, que está como presidente y que ha hecho eso, que se perpetúa en el poder. Además, ¿qué vaina, qué gran vaina no queremos nosotros para querer imponer democracia en todos los países del mundo? Sobre quiénes somos nosotros. Por eso está en crisis esta vaina. Porque no creemos que somos los únicos que tenemos la santa palabra de la democracia. Eso no es así. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eso no es así. Señores, ¿qué ustedes piensan al respecto? ¿Mi ley va a pagar esa deuda con los empresarios cubanos que lo financiaron en Miami? ¿Va a grabar su corte? Porque recientemente va a tener que mostrar un mayor compromiso para que caiga por fin ya el régimen cubano y pueda entonces llegar ese santo sacramento del anarcocapitalismo. Mira lo bien que está Argentina. Lo bien que está Argentina. Miren sus indicadores, tanto económicos como sociales, para que vean lo bien que está. ¿Qué opina usted ahí en la cajita de comentarios? Recuerden suscribirse, activar campanita y sobre todo compartir este contenido de La Quinta Pata con el charro bachatero Fernando González y Edwin Cruz.